Hay otro tema también que me interesaba destacar, se está generando, quizás cada vez más públicamente, pero siempre estuvo, redes de músicos y espacios de encuentro, tanto para grabarse en conjunto como para tocar en juntos, festivales, diferentes circuitos y hasta se están venciendo barreras de poder encontrarse cada vez más, y ciertas cuestiones que me parecen más que interesantes, ¿cómo lo venís viendo? Eso está buenísimo, yo desde que existe todo este tipo de cosas como el MySpace o como el SoundCloud o el Inequino, el Facebook mismo, estoy todo el día con músicos y nos pasamos respuestas y preguntas sobre la producción, yo como productor artístico también tengo mucha gente con el Esquipe, por ejemplo, he producido bandas a través del Esquipe, o sea, la banda ensayando con una laptop y yo diciendo para, para, para ver qué hicieron ahí, desde el Esquipe, viste, conectándome, lo hacía con una banda de Colombia y después, bueno, vinieron acá y grabamos el disco. Qué maravilla, ¿no? Porque después... Yo no voy a hablar mal de Nintendo e Halo. No, no, bueno, exacto, más que todo que te permite abrir más los brazos para poder usar lo que uno quiera hacer, ¿no? Lo sumo de las cosas que me habrá descubierto mi mujer, ¿no? Y de la misma manera para generar circuitos de bandas, ¿no? Y generar festivales, ustedes han tenido gran experiencia cuando fueron para Europa y diferentes circuitos que se generan simplemente desde la red, ¿no? Desde estar en contacto con otras personas. Sí, pero también hubo un trabajo también, digamos, personalizado, de seguimiento, o sea, todo empezó previamente a las redes sociales, ¿no? Sí, no, no, digo de redes de músicos, estar en encuentro. Sí, igual lo nuestro siempre apareció por, digamos, el mestizaje de las bandas argentinas, siempre fue resistido, después la separación de los Cádiz y de todos estos muertos. Siempre quedamos las bandas mestizas como medias parías. Hasta que, bueno, volvió un poco la cosa y en eso el Caramelo Santo un poco creció acá a nivel de mar, que tiene ese tipo de cosas. Pero el problema es que las bandas nuevas no tuvieron, digamos, el apoyo de los eventos nuevos que nosotros necesitamos que sucedieran. Entonces, como que quedó bastante guacha toda la historia de hacer canciones nuevas, de apoyar a los bandas. Entonces, yo como productor artístico, me tuve la responsabilidad un poco de ayudar a toda esta banda. Pero yo andas como andando descalzo, seca tú, pero gente de La Plata como, me gusta negar, crees negar, y todos los... Y los chicos también de acá de Tolosa de... Un... Súper valió los nombres. Yo he producido bastantes bandas acá. Bueno, y ahí hay toda una producción que me imagino que te encuentras vos en otro lugar, ¿no? Como productores, está lindo ver cómo toman causas diferentes bandas. Vos les hagas, me imagino, un impulso, pero también después cobran vida, ¿no? Las bandas... Sí, igual ellos hacen su vida propia. Yo, al contrario, trato de contagiarme de lo que traen ellos. Porque yo también, si bien vivo en la OCA, yo vengo de otro barrio, que es Mendoza, entonces de repente las cuestiones barriales a mí me afectan más rápido nuevamente. Vamos a ver qué pasa en el futuro, si hay apoyo a todo eso, pero bueno, nosotros seguimos dando. Yo ahorita no me canso, es lo único que yo trato de hacer. Siempre en la actividad. Bueno, dos últimas positas. ¿Los cangrejos? ¿Por qué los cangrejos? ¿Hay un tema de caramelo? Sí, viene un tema de caramelo y también viene por una cuestión de que es como que los cangrejos, yo de chiquito tenía experiencia de agarrarlos del río y siempre estaban todos juntitos, así. Cuando uno lo sacaba, era como que se iban por la corriente, entonces me daba pena que después los matábamos, los cocinábamos, ¿viste? Un trauma infantil. Todo llegó a lo mismo. Todo llegó a lo mismo. Y brevemente, el punto que ha llegado quizás en las noventas, todo el rol latino, o todo el que es To's Mother, To's Cadillac, Caramelo incluso, ¿no? Hoy ha generado toda una gran corriente. Que hay unas 30 bandas que han tenido como un... No sé si hubieran nacido ahí, pero por lo menos fueron muy fuertes marcando, ¿no? ¿Cómo hoy ha continuado eso? Hoy ya ha pasado casi 15 años, ¿no? Entonces fueron bandas encargadas de chupar del barrio cosas más legales, no solamente lo que aportaba el rock and roll, un poco era lo telúrico, pero más que todo desequilibrado, que eran los rockeros. Y por ahí las bandas de mestizaje también buscaban la parte antropológica un poco más sana. Creo que eso es un buen tratamiento para darle, digamos, al estilo. Y es por eso que hoy el reggae está tan de moda, porque la gente que vino del rock no, no... O sea, no todos podían terminar como Titi Álvarez. Entonces, como que mucha gente dijo, bueno, me paso acá en esta situación. Y ahí tiene una construcción con más raíces, ¿no? Sumando lo de callejero, lo de cromañón, no todo eso. Con más raíces y con más contenido social, me parece, más genuino de lo que es Latinoamérica. Igual el rock and roll argentino tuvo una parte muy genuina, me parece, pero no se supo aprovechar, porque... Digamos, la prensa y el marketing en general trató de explotar, vender entradas y estadios, viste. O sea, no se pudo absorber lo genuino de todo eso. Si quieres, te tenemos presentándote entonces en un bar, unas cien personas tendrán el placer de conocerte. Haciendo canciones, vamos a ver muchas canciones de Caramelo, viejas, que ahora no están tocando ellos, y algunas nuevas. No es de esperarse demasiado, porque hace dos, tres meses después estamos tocando, pero queremos que la pase bien la gente. Es nuestro proyecto, está comenzando la banda. Tenemos canciones viejas, y bueno, estoy tocando con el bajista original de Caramelo Santos, Mortime de Nema, Muchasteis, con Lucas Becerra, que es un viejo amigo, en batería, y bueno, está Lucas Guzmán en... En clave, si es muy bien. Falta hoy Hernán, que es un saxofonista, está en Caracas, que es un saxofonista de desorden público, está de gira con ellos, y ahora bueno... Me imagino que muchos proyectos más en pie, también, larga vida, ¿no? Sí, sí, ahora también hay un par de... estoy con el tema de la Peña Pop, también que estamos trabajando con gente de Aversui, de San Camaleón, armando también como un proyecto, que va a salir dentro de un mes. Seguramente vamos a venir a La Plata. Claro que sí. Ahí yo ya no soy muy el líder de todo esto, pero... Bueno, siempre portas abiertas. Bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, este... Si podría, digamos, una breve, digamos, sentido... Nosotros siempre estos espacios culturales, más que mí, digamos, somos, viste, no recibimos un sucio de Estado, son siempre, digamos, vas a la barra, los talleres, digamos, viste, todo el trabajo a pulmón. Unas breves palabras con respecto a ese trabajo, cómo lo consideran, digamos, no, consideramos que el centro cultural de Urga, más o menos de ese sentido. Y acá hay dos espacios que estamos encontrados en la red de centros. No, un mensajito, digamos, mínimo. Bueno, a la gente que está ahí militando y luchando, primero quiero darle gracias, porque eso hace que se contagie, que es lo más importante, la necesidad de solidaridad, de colaboración. Es importante, nosotros como músicos somos a veces testigos privilegiados de todo lo que ustedes hacen. Nosotros caemos, tocamos, les alimentamos, les damos ritmo al laburo que ustedes hacen ahí. Pero, bueno, ahí no hay que cansarse, hay que seguir para adelante. Acá, en esto, nunca vamos a saber cuándo ganamos, pero sí cuándo perdemos y es por abandono. Así que quiero decirle a la gente que, bueno, gracias, nosotros, mientras podamos, estaremos acá haciéndoles canciones y, bueno, desde Mendoza y también ellos están en un centro cultural de Pilar. En Pilar y, bueno, toda esta movida que vos estás haciendo, también es un poco lo que está pasando allá, que da por una necesidad también de un lugar para todos nosotros, ¿no?, para tocar y todo. Y que crees que está buenísimo, aparte de ver que están pasando en todos lados, ¿viste? Nosotros pensábamos, bueno, no necesitamos, no necesitamos, se armó. Ok, después vamos a tocar a Sujui y ¿dónde caemos? Y nosotros tenemos un centro cultural, uh, qué buena onda. Vamos a tocar al sur y gente, ¿viste?, hay muchos proyectos como Vidas en paralelo, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Y se dio algo muy fuerte cuando nos encontramos con esta gente de Mendoza, que fue como muy lindo porque por ahí uno cae en Mendoza y decís, ¿qué me voy a encontrar? Y, oye, a nosotros por todo el preencuentro, todo lo que es la región kuyana, y fue hermoso porque había lo mismo, digamos. Claro, claro. Había el mismo sentimiento y la misma necesidad también de estar con una identidad también descentralizada, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual, y abriendo nuevos a todos los proyectos. Por ahí antes era más difícil, este, no sé, vos parías a tocar, tenías que pagar, o tenías... Bueno, y de repente todo el mundo puede salir a tocar porque hay un montón de lugares así, y está buenísimo, está bárbaro esto. Bueno, que pase todo. Ahí yo le mando un saludo grande a esta gente, bueno, espero que nos veamos pronto. Estoy contrarreloj, porque te voy a hacer la lista y un montón de cosas, pero... No, un placer, gracias. Le mando un abrazo grande.